La cantante se presenta por primera vez en la Ciudad de México, foto, cortesía. La cantautora puertorriqueña Cani García, aseguró que en la actualidad las mujeres han dado pasos agigantados en cuestión de igualdad de género en diferentes industrias, sin embargo, a su parecer, un movimiento o ideal no debería de convertirse en una guerra entre mujeres y hombres. En Semenes Recientes El Movimiento En relación al movimiento, cuando se le cuestionó a la cantante sobre lo que en la actualidad está ocurriendo, mencionó que le ha impresionado todo lo que se ha logrado, pero al mismo tiempo hay que tener cierta cautela. Cuando uno habla uno tiene que hacerlo sin estar bajo una capa o máscaras, bajo nada. Creo que una mujer, en el momento en el que decide hablar tiene que salir sin estar detrás de absolutamente nada y decir las cosas con claridad porque si no lo que causa es daño al movimiento. Hablar en anonimato solamente lo que causa es debilitar, en este caso al movimiento Metú, señaló la cantante que hoy, por primera vez se presenta en el escenario del Teatro Metropolitán de la Ciudad de México. Y es que Cani García se ha caracterizado por defender la música de autor, atreviéndose a cantarle a los temas actuales con los que ha buscado entregar un mensaje profundo al público. Tal es el caso de su reciente colaboración, Banana Papaya, junto a Residente, en donde abordan el tema de equidad de género. Creo que esto no es una guerra entre hombre y mujeres, esto es una realidad que hemos vivido por años. Más que nada es que decidir que, cuando se habla hay que estar preparada para hacerlo, explicó. A su parecer, hace falta camino por recorrer, sin embargo es de gran importancia reconocer subrayar lo que se ha logrado desde el momento en el que las mujeres se unieron para alzar la voz en contra de los abusos que por años han soportado. Hace algunos años atrás el mundo era otro y la conciencia acerca a esto no existía y me parece que estamos dando pasos adelante, comentó la intérprete de Para Volver a Mar a Mar, tema principal de la telenovela de Televisa con el mismo nombre, con el que adquirió gran reconocimiento entre el público mexicano. Además de su paso por la capital mexicana, la cantante dará un concierto en Monterrey y continuará con su tour, Soy Yo, en Colombia y adelantó que el próximo 17 de mayo lanzará su nuevo álbum de estudio.